Buenos días y muchas gracias por acompañarme una vez más, es un gustazo que estén compartiendo este espacio una vez más aquí conmigo. Yo soy Rosaura, me da mucho gusto que nos estés acompañando y me va a dar más gusto que te quedes aquí permanentemente suscribiéndote. El día de hoy les voy a estar presentando las reseñas de dos nuevos productos que forman parte de la colección más nueva, más recientemente lanzada por Pat McGrath Labs y estos forman parte de la colección de San Valentín que fue con la que nos presentó. Tengo aquí la paleta esta del nombre Iconic Infatuation y bueno también tengo esta sombra líquida. Fueron tres diferentes paletas de sombras que lanzó en esta colección y un montonal de estas sombras líquidas que ya hasta perdí la cuenta, pero yo opté por comprar nada más estos dos productos, pero pues quédate aquí para que puedas saber por qué y pues para que puedas ver estos productos detalladamente. No olviden suscribirse por favor, compartir también estos videos y por supuesto que no vayan a olvidar darle un like a este video. Otra colección más, yo apenas me estoy poniendo al corriente con la reseña de algunos de los productos de esta colección en colaboración con Star Wars que nos presentó Pat y ¡zas! nos cae esta otra colección que era de esperarse, era de esperarse, de hecho hasta se habían tardado porque pues ya para estas fechas todas estas marcas nos están bombardeando y desfalcando con todas estas colecciones para el día de San Valentín y pues Pat no fue la excepción con esta tremenda colección que incluye estas tres paletas de sombras, incluye también las sombras líquidas, un montonal de estas sombras líquidas y bueno pues labiales creo que en presentación Bullet, no recuerdo si labiales líquidos, pero estos en presentación Bullet, yo opté por adquirir una sola paleta, van a decir ¡ay qué aburrida esta presentación Rosaura! ¿Cómo que nada más dos hinches productos ahí? Pues es que mira, ahorita les digo, primero quiero decirles buenas noticias, estoy contenta porque este pedido me llegó pero rápido, recuerdan que en la presentación pasada de estos productos de Star Wars ya estaba ahí con el violín, ya la quejumbrera, quejumbrera de que ¡ay que se tardaron mucho! ¡ay me llegaron bien tarde! pues es que no hombre, ya hasta se me olvidaba que había ordenado los productos, pero en esta ocasión ¡no! y bueno pues les voy a presentar esta paleta de sombras que fue la única que compré porque, porque miren yo cuando vi todos los tonos de estas sombras, de las diferentes paletas de sombras, o sea se me volteaban los ojos y yo así como que, o sea todas son iguales, yo veía ahí a Divine Rose 1, Divine Rose 2, todas estas, los cuartetos estos donde están las sombras, estas cafés y las sombras rosadas, o sea ya como que todas son iguales, o sea ya, ya, o sea así como que ya, ya, ya me fastidié, pero bueno esta que es Iconic Infatuation me llamó un poco más la atención porque las sombritas se ven así como de tono neutral, pero mira primero vamos a ver el estuchito que es de cartón, la caja ya no supe ni dónde la dejé, aquí está la caja, mira que el decorado pues es igual que el de la paleta de sombras y pues aquí vemos la información básica que nos presenta Pat en todos estos productos y aquí en la parte de atrás vemos la lista de ingredientes de cada uno de los productos y bueno donde están distribuidas, también donde están hechas, que es en los Estados Unidos, tienen un tiempo de vencimiento de 12 meses, incluyen 6.6 gramos de producto y bueno pues aquí está la paleta de sombras que es igual, el decorado, mira nada más que aquí en la parte de atrás tiene el esquema con las sombritas y sus respectivos nombres también y estas son unas réplicas, bueno no, estoy exagerando, o sea repite después de mi rosa, ahora exageré, exageré, exageré estoy exagerando pero si son muy parecidas, mira a estas paletas de sombras, estas de la colección de Bridgerton nada más que estas tienen un medallón y estas tienen un corazón, ahí pues los colores también son un poquito diferentes pero son del mismo tamaño, tiene su cierre que es magnetizado e incluye también su espejo y aquí están las seis diferentes sombras, tres de estas son de formulación mate que son esta y la del centro y esta otra y bueno pues ahí se me voltea aquí el mundo y estas son de formulación brillante, no son de estas sombras especiales mira aquí las estás viendo a la luz del estudio y bueno pues también aquí las vas a poder admirar a lo que es la luz del día, ahí en la sombrita y bueno también a la luz del sol para que veas como brillan como lucen, preciosas que lucen, la verdad que sí y pues también aquí te presento los swatches de cada una de estas sombritas y bueno les voy a hablar un poquito acerca de las otras dos paletas de sombras brevemente mira aquí para que las puedas admirar ya que no las tengo aquí esta siguiente es Sublime Seduction que los tonos son más cálidos y esta también incluye tres sombras de formulación brillante y tres sombras de formulación mate y estas son muy comparables con algunas de las sombritas a ver con la Mothership Mega Celestial Odyssey y también con Celestial Nirvana así como que son parecidas pues sí porque pues estas paletas mega tienen sombras cafés y tienen sombras rosadas bueno la siguiente es Velvet Liaison que también es de tonos cálidos bueno estas tienen un precio de 65 dólares cada una que a mí en lo personal les voy a decir que se me hace un poquito elevado el precio pero bueno vamos a ver vamos a ver cómo funcionan me voy a aplicar Bare Venus que es esta sombra de este tono rosado vean están altamente pigmentadas sí se espolvorean al tomarlas pero sí están altamente pigmentadas y bueno pues me voy a aplicar ahora este otro colorcito que se ve como más un poquito más intenso se ve así como rosado pero sí más intenso y es Eternal Love con esta misma brocha que yo pensaba que era de la marca de It Cosmetics pero van a creer ustedes que no tiene nombre o sea no les puedo decir de qué marca es lo siento no noto esta formulación así muy cremosa les voy a decir que por cierto que ahí en los swatches como que el color se veía así un poquito de sabridón de estas sombritas de formulación mate así como que no es muy así que bárbaro muy intenso bueno al menos estas dos rositas no y se siente así como como un poquito resequitas las sombras estas siempre se ha hablado de que hay una diferencia entre las formulaciones de las sombras que están hechas en Italia y de las formulaciones estas que están hechas en los Estados Unidos y quiero decirles que si yo lo noto cuando estoy así realizando swatches para presentarles comparaciones si se nota y en esta también también note eso pero bueno está bien pero francamente les voy a decir que no son nada fuera de lo de lo que podemos ver en otras en otras sombritas o sea están bien se manejan bien se difuminan bien pero así que diga yo que bárbaras o sea son unas formulaciones tremendas únicas especiales no hasta ahorita no y aquí en el interior me estoy aplicando platinum divinity que el color también está muy bonito pero también como que este color así o sea como que ya lo hemos visto en otras paletas de pack pero ve que bonito se integran que bonita está esta combinación de colores mira ya aquí es un maquillaje o sea listo o sea ya te queda sin el mayor esfuerzo un maquillaje bonito neutralito así precioso me encanta me encanta que lo puedes llevar con todo por eso esta paleta de sombras fue la que ahí más me llamó la atención por estas sombritas neutrales aquí tienes el maquillaje finalizado que te parece a mí me encanta como luce no me aplique unas pestañas postizas porque lo veo el maquillaje así como muy sutil muy subtle muy clean que me gusta me gusta como luce así pero bueno digo si le aplicamos unas pestañitas ahí pues obviamente que se va a ver así más coquetón pero me ha encantado como luce francamente a ti a ver qué te ha parecido vamos ahora con el siguiente y me voy a aplicar la misma sombra esta bare venus ahí en el centro la voy a difuminar porque pues francamente es una sombra muy bonita así como tono de de transición se ve así como un rosa pálido pero también si la quieres intensificar pues también lo puedes hacer un poquito más vamos a dejarla así sabemos que le podemos dar un poquito más de intensidad a la pigmentación un poquito nada más ahora con esta misma brocha me voy a aplicar en germen que la sombra está café y la voy a intensificar aquí en la parte exterior la voy a subir un poquito y así poco a poquito que para nada para nada que quedan parchosas estas sombras mira así que muy user friendly así que te van a te van a quedar muy bonita no vas a batallar nada nada para difuminar las y te voy a decir que de base de sombras traigo creo que hasta un corrector es un corrector de chanel que me aplique porque estaba haciendo por ahí otro videito para instagram así que no me aplique una base de sombras ok ahora me voy a ir aplicar esta que nos falta que es candle light candle light a fair que es esta café de formulación brillante también muy bonita y la voy a aplicar aquí y nada más ni qué bárbaro me fascina me fascina ver cuando las sombras tienen ese brillo preciosa preciosa vamos a ver si se me espolvoreó también sí sí se espolvorea esta tiene una micro perla oh wow tiene una micro perla como azulada rosada sabes que le voy a bajar a la luz para ver si puedes apreciarla así bien de cerca creo que todavía no la puedes apreciar ahí pero puedes apreciarlas un poquito mejor voy a regresar a platinum divinity y la voy a aplicar aquí en el interior de mi párpado móvil principalmente ahí la voy a concentrar qué preciosidad de sombras exquisitas es la palabra sí exquisitas delicadas para darte estos acabados de maquillaje bonitos o sea que un maquillaje se te vea bonito son muy muy bonitas la verdad que sí mira así sin darte ningún problema ni para difuminar y antes de finalizarme el maquillaje como habrán notado no me puse ni pestañas ni máscara de pestañas ni delineado ni nada es porque te quiero mostrar esta sombra líquida que yo la compré en el tono platinum bronze bronce platinado y esta es la fetish eyes long wear liquid eyeshadow que tiene un precio de 29 dólares y no recuerdo cuántas lanzó pero un montonal un montonal colores así claritos como platinados otros como doraditos aquí estoy segura que te las estoy mostrando y bueno estas si están hechas en italia y tienen un tiempo de vencimiento de seis meses y contiene punto 20 onzas de productos y mira así es como luce el estuchito de cerca y este es un colorcito así pues bronce bronce así platinado como como dice el color el frasquito es de plástico y tiene su aplicador de dough food muy finito y a la luz del día lucen espectacular para la luz del sol tienen una micro diamantina preciosa que brilla y ahorita te voy a mostrar algo interesante que descubrí yo acerca de estas sombritas aquí me apliqué un poco de este producto y mira ahí aparentemente pues luce así como una sombra muy flat pero cuando tú la empiezas a manipular te da tiempo para secarse o sea no creas que se te seca inmediatamente ahorita todavía mira la puedo difuminar y ahí se me está secando y se adhiere totalmente a la piel y entre más la estás manipulando tú te da un brillo ve nada más el espectáculo de ese brillo y creo que una de las cosas que me atrae mucho digo aparte del brillo y del color que me atrae mucho es la manera en la cual queda y depositada en la piel queda como muy fina totalmente adherida no queda pastosa no es el tipo de d de formulación que te va a quedar ahí gruesa y que se te va a ver o sea que te va a acentuar más la textura del párpado o sea para cualquier tipo de párpado un párpado joven un párpado que tenga textura o sea y de igual forma se va a ver bonita y ve el espectáculo ese o sea son preciosas y me voy a aplicar mira un poquito como que traigo algo ahí mira me voy a aplicar un poquito y ve 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 qué precioso se adhiere a la piel mira y el brillo ese es despampanante y la micro diamantina esta la vas a traer por todos lados pero bueno en fin aquí tienes el maquillaje ya finalizado y vamos a regresar a hablar un poquito acerca de esta sombra líquida ya para finalizar con el tema de este producto mira yo lo veo este producto precioso me ha encantado de hecho creo que voy a buscar ese otro tonito eran dos tonitos que me gustaron mucho y creo que creo que voy a hacer el gasto el precio bueno pues si está ahí verdad un poquito elevadito francamente pero mira yo pienso que a pad le formularon estas sombras especiales estas de la formulación astral estas así especiales con esa micro diamantina que se las formularon en líquido porque déjame decirte que yo sé que aquí no lo vas a poder apreciar ni de cerca pero traigo toda la micro perla aquí adherida a mi mano o sea te queda por todos lados si es bastante adherente si la veo durando largas horas como nos dice que es de larga duración si lo veo así y el brillo también pero si la micro perla si la ves por todos lados no tanto como cuando te aplicas estas sombras especiales el precio pues si está un poquito elevado ya eso depende de gusto aunque pues estas sombritas así líquidas y estas duocromo y líquidas así pues más o menos en ese precio esas individuales más o menos en ese precio salen a excepción de las que son de marcas económicas ok pero bueno pues yo no estoy aquí como te lo digo siempre para decirte cuánto es lo que debes de gastar en un producto eso pues ya es a tu criterio a mí en lo personal pues si se me hacen caritas pero a la vez también se me hacen muy bonitas estuve experimentando y con el primer cuarteto que me fui fue con este que es iconic illumination que mira yo siempre les digo por ahí en los comentarios que si ustedes van a invertir en un cuarteto y pueden poner sus manos en estos que lo hagan porque qué bárbaro son preciosos y se me vino a la mente porque éste tiene estas sombras que son marrón dorada la café y está que es un espectáculo de sombras y bueno pues yo estuve aquí experimentando y aquí me vas a ver aquí vas a ver las imágenes los clips no imágenes los clips de de todas las sombras que estuve tomando de diferentes paletas de sombras sobre todo estas que tienen sombras cafés y luego les estaba aplicando estas sombras especiales encima y mira es casi casi el mismo efecto o sea te podría decir que la de estos dos cuartetos es el mismo efecto que son las que ves aquí en mi muñeca aquí o sea en mi mano aquí perdón no en mi muñeca aquí en 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 mi mano vaya es la del centro es la sombra líquida y las que ves a los lados son de una de este cuarteto y las demás pues ni te sé decir porque de tanta y que me puse que me embarré o sea ya ni supe pero son de un montonal de diferentes paletas de sombras pero te de decir que algunas de ellas también son de de esta paleta de sombras mira déjame de esta que lanzó recientemente que es nirvana y de hecho te voy a decir que me aplique creo que me aplique una de estas sombras café y luego me aplique alguna de estas encima y pues hay más o menos obviamente éstas no tienen las sombras especiales pero mira las muestras son de esta otra que es la mother ship 3 que tome alguna sombra de esa también de sublimino también de esta otra así que todas esas muestras de moonlit seduction y también de bronze seduction que esta paleta me fascina bueno todos estos swatches son principalmente de estas paletas digo a calzón quitado te voy a decir que si tienes estos tonitos de sombras especiales juegas juegues con estas experimenta y que francamente no vas a tener que hacer el gasto de estas sombras líquidas pero pues si tú dices no pero yo quiero las sombras líquidas ahí porque las quiero tener ahí en mi colección porque me da la gana porque las quiero bueno pues eso ya es asunto tuyo yo nada más te estoy diciendo que puedes lograr un acabado muy muy parecido vamos a hablar ahora acerca de la paleta de sombras rápidamente vamos a ver también las comparaciones que a mí esta paleta de sombras me sorprendió me gustó más de lo que yo pensaba si me veo tomando esta paleta de sombras inmediatamente por estos tonos tan neutrales porque es una paleta neutral muy usable bonitas bonitas que están las sombras que si son sombras muy parecidas a otras por supuesto a otras por supuesto que si mira y vamos a empezar rápidamente con esta que fue la que se me vino a la mente pero así mira de rápido de rápido mira o sea aquí vas a ver las comparaciones mira esta que es de natural nude que es una de mis paletas de sombras que yo también cuando voy así de prisa es la paleta que pongo en la cosmetiquera también porque es práctica trae todas estas sombras mira es compacta y pues mira las sombras aquí de o sea son bien bien parecidas bien parecidas y aquí estás viendo las comparaciones también de los swatches no son idénticas pero si son muy muy iguales también por ahí la estuve comparando con las sombritas de divine rose y aquí vas a ir viendo también las comparaciones con algunas con algunas como por ejemplo está la café también pues esta otra que es platinada por supuesto algunas no todas aquí tenemos esta otra que es utopian dream y ve pues también tenemos aquí las sombras estas mira y aquí también puedes ver las comparaciones o sea la platinada también que la vemos o sea más de tres paletas de sombras y bueno tenemos aquí esta mega que es la celestial ahora sí que pues también o sea como que se te viene a la mente así como para comparación porque las sombras son parecidas pero no nos no son tan no son tan iguales tenemos por ejemplo como esta esta rosada la café tenemos esta otra platina dita esta que se ve rosita también esta que se ve más café entonces yo de plano te diría que si tú tienes esta paleta de sombras o sea creo que estas son muy comparables a dos de las paletas que lanzó de esta nueva colección definitivamente y bueno pues aquí tenemos la bridgerton que tiene la café y pues también esta rosadita esta que se parece que se parecen un poco pero no no son iguales y para finalizar mira te voy a decir que si tú no has adquirido una paleta de sombras de pat mccrath y te gusta alguna de estas por ejemplo esta que te acabo de presentar que dices hay pues es una paleta muy neutral que me gustaría tener si es muy bonita y todo pero yo no te recomendaría que la compraras yo te recomendaría mejor que te esperaras a que salga otra paleta de estas o si puedes poner tus manitas por ejemplo en este tipo de paletas de sombras que tienen más sombras definitivamente yo mejor te digo espérate porque en este tipo de paletas mega pues ve todas las sombras que tienes y las formulaciones de estas brillantes son muy bonitas y también las de las formulaciones de estas que son mate también son muy bonitas pero pues si te gusta mucho y de veras la quieres bueno pues es bonita es son formulaciones muy bonitas y pues aquí ya las pudiste ver en acción pero como te digo a mí si se me hace un poquito elevado el precio pero pues eso es lo que opino yo me voy a quedar con ella definitivamente me sorprendió muy placenteramente mucho mucho y la van a estar viendo muy seguido por ahí yo sé que ya hablé hasta por los codos pero se tenía que decir todo esto y les tenía que mostrar también todo esto algo que haya olvidado mencionar por favor háganmelo saber pregúntenme nos vamos a un en vivo para así hablar más detalladamente y ahí les puedo mostrar más detalladamente las sombras o hablar acerca de esto gracias no olviden darle un like compartir este vídeo también y pues las quiero ver ahí en los comentarios a ver qué opinan ustedes suscríbanse si es que no lo han hecho ya quédense a formar parte de nuestra bella comunidad besitos y nos vemos a la próxima bye